Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Periodistas y comunicadores independientes de Bluefields conmemoraron el Día Internacional del Periodista. Remesas a Nicaragua aumentarán a pesar de la caída en la economía. Telecaribe y La Costeñísima invita a todos ustedes, nuestros televidentes y oyentes, a participar en el concurso de pintura y dibujos, el país que yo quiero. Lluvias en gran parte del territorio nacional se esperan para Nicaragua en las próximas horas. Comerciantes de San Pedro se quejan del mal servicio de recolección de basura. Monseñor Pablo Smith celebró sus 50 años de ordenamiento sacerdotal, reporte de la periodista Iliana Lacayo. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.